Sean todos bienvenidos, muchísimas gracias por estar aquí, una vez más aquí, en nuestro canal. Les digo una cosa, estoy súper, súper contenta, emocionada, porque ayer y hoy no he tenido dolor en mi pierna y en mi cadera, y cuando eso pasa, yo me inspiro para grabarles, me inspiro para cocinarles. Entonces le dije a Angelo, espérame, ahorita yo llego y voy a cocinar el almuerzo, ¿verdad? Y él quiso, ven Angelo, saluda, ven saluda. Él me hizo mi cafecito, miren mis amores, apenas andamos ahí, este, aparte que dormí y descansé, eso me ayudó mucho. Manga, hola. Amor, te quedó el cafecito, pero riquísimo. Oye, dime, ¿por qué quisiste que le ponga cocinando el almuerzo para mi amor? ¿Por qué? Ella fue la que me dijo. No, no, no te hagas, no te hagas. Allí está Dani de testiga, miren. Estos chilitos van a ser los que más se les van a entojar a ustedes. Son de amor. Con soya. Ok. Con salsa soya. Y, mira, y sazonadón, mira. Limoncito. Oye, porque dijiste que para que tenga vistas, ¿cierto o no? Que cocinándole a mi amor. Y le digo que si este almuerzo no tiene vistas, entonces tú me vas a cocinar mañana. ¿A ti qué? Si no, tú me vas a cocinar mañana. Mis amores, pues aquí anda, haciendo el almuerzo, miren. Aquí andamos. Ok, aquí andamos. Me voy a hacer una torta de huevos. Es que se me antoja. Hice unos chiles rellenos hace poco que me quedaron tan ricos, tan, que todavía tengo el sabor. Ahí le puse la cebolla. Comimos como 10 veces y entonces ya no quieren chiles rellenos. Pero a mí se me... Pásame una palita, mi amor, por favor. No, tu papá que me la pase. Allí. Le puse cebollita. Ahí está. Cebollita porque la cebollita le da muy buen sabor. Gracias. Me van a ver más en vivo, mis amores. Me van a ver más en vivo porque le estoy hallando, le estoy hallando el... ¿Cómo se dice a este cuerpo? Es trabajar dos días duros, uno descansar. Dos días duros, uno descansar. Y dos y uno. Es como el dos por un, ándale. Allí. Y le voy a poner un poquito de sazonador, miren. Uy. ¿Verdad que sí? Pero van a venir. Ahí está. El sazonador Johnny's que tanto, tanto me gusta. Ok. Aquí anda Jazmín. Hola. Ay, maestra Jazmín. Venga, por favor, al ratito porque hay unas personas que vaya a tener en el curso y quieren ver si les renta la casa. Nomás que estoy que al ratito, desde ayer, le mando mensaje, le mando mensaje. Ella manda mensajes y llamadas por su mente, pero nunca. Ajá, ándale. En mi mente lo hago, pero no lo hago, miren. Ahí está. El huevito lo estamos... Democinándole a mi papirín, Mike Wanchelo, así le viera su hueso. A mi papirín. Ah, bueno. Entonces así... La dosa para que como un trabajador es. Ahí está. Y si no lo iba a hacer, porque casi el almuerzo él siempre lo hace. Este, creo que una... Oye, creo que Marta y Ceci y Eva, ha de ser... Extrañan tus comidas, mi amor. ¿Verdad? Voy a poner el huevo aquí, ya batidito. Ay, está en su punto. Ahí está. Ahí anda Cintia, con... Ahí anda Cintia, sí. Ay, muchas gracias. Cintia, saludos, saludos, miren. Y voy a cortar unas rajitas así, mi amor. ¿Me pasas tantita harina? Por favor. Te voy a hacer de comer rico. Rico, rico. Vamos a ponerle estos cuadritos. De huevo. Sí, maestra. Tengo un curso para la primera semana de noviembre. Y me están preguntando, voy a tener una cliente de Minnesota. Entonces, ocupa rentar. Y voy a ver si viene otra de California. Sí, sí, sí. Me puedes dar de esa, si quieres. ¿Mande? ¿Qué? Ah, no, 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 le apagué. Le apagué precisamente para que no se me queme. ¿Ok? Precisamente para que no se me queme. Y Ana y su lejillo también aquí ando, dice. Saludos, saludos. Miren, ahí están. Ya están los jitomates cocidos. Aquí están cociditos. Y ahora sí, mi amor, pásame la licuadora. Por favor. No, uy, mi amor. ¿Qué pensó? La que acabas de lavar del huevo. Es la que tengo el motor aquí. ¿Qué pensó? Que lo iba a hacer de molcajete. Ay, mi amor. ¿Y qué dijiste tú? Ya la hice. No, mi amor. Trae jabón todavía. Bien enjuagada. Enjuáguela bien. No es jabón, es huevo, dice. Ahí está. Van a ver. Van a ver. Vamos a almorzar bien rico porque después de aquí nos vamos a ir a almorzar y voy a platicar con ustedes, ¿eh? Ahí está. Voy a poner los jitomates cocidos. Miren, fíjense bien porque también el agüita donde se cocieron los tomellos. Ahí están los jitomates. Y le voy a poner también un ajito. Y le pudiera poner sal o le podemos poner sazonador. Ahí está. Oh, wow, qué barro, bueno, Ángelo. Sazonador y también para los que no tienen, ¿saben qué le pueden poner también? Si no tienen ese sazonador que tanto me gusta a mí, le pueden poner un poquito de sazonador, de este, de consome de pollo. ¿Sabes por qué de pollo? Ahí está. Yo le voy a poner de los dos. ¿En qué vas a salir, Ángelo? Con una tarugada vas a salir. Porque los huevos vienen de la gallina del pollo, ¿saben? No le vas a poner, ¿eh? Entonces, ira, pásame un plato para poner un plato extendido de los grises. Sí, estoy con el paquete. Irá, ¿dónde está la...? Sí, mira el celular que está que le estoy tomando a él. ¡Chis! Sonrío entonces, mi amor. Oye, en Adriel, Adriel dice, ¡Chis! ¿Cree que, abuela? Le están tomando una bota así, irán. ¡Chis! 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 ¡Ale! ¡Sua! ¡Besos los mis pechos! ¡Ay! ¡Ay, lo tronó! ¡Lo tronó el besote, mi amor! Ahí está. Entonces, mis amores, ahora voy a agregarle un pedazo de cebolla, porque también le puse cebolla allá. Y como yo ya llegué, como yo ya llegué, le voy a poner otro poquito. ¡Ay, no! Ya saben, cuando me habían risa y risa y quemando a Ángelo, dándole carrilla, es porque no traigo dolor en mi cabeza, ni en mi pierna, ni en mi espalda. Lo vamos a licuar. Y Ángelo, cuando él hace esta comida, cuando él hace esta comida, él le pone salsa de pato. A mí me gusta cocer los jitomates. Pero para que Ángelo sienta ahí su sabor, le voy a poner un poquito, una latita de su salsa de pato que tanto le gusta. ¿Qué va llegando? ¿Qué estás preparando? Una, eh, ¿cómo le pudiéramos llamar? Torta de huevos, con chile y salsa de pato. Se llama torta ahogada. Pero muy al estilo de Carmen Ochoa, porque ahorita van a ver. Pero es una torta sin la torta del pan. Porque yo pensé que iba a tener el pan. Cuando le digo a Dani que voy a hacer una torta, dice, pero no hay bolillo. Le digo, no, de huevo, le dice. Le vamos a poner la latita, ahí está Ángelo. Tú, cuando él hace los chilaquiles, la hace con esta salsa. Imagínense nomás un mexicano, michoacano, haciendo chilaquiles con salsa de pato. Y no es por nada, sabe rico. ¿Ok? Ahora le voy a poner aquí, miren. Le voy a ponerle, este, estas rebanaditas de queso. Que, ay Dios mío, yo las hago cuando hago chile relleno, ¿verdad, hija? Ahí. Le estoy poniendo harina, ¿ok? Así. Este, este, este es el huevito y queso que se comen las niñas, ¿verdad? No les gustan los chiles rellenos, pero, ay, el quesito con el huevito. Adriel, también. Ahí está. Y le voy a subir otro poquito. Uno. Allí. Listo. Y ahora sí. ¿Y cómo es para nosotros el almuerzo? No es para vender. Un traguito al cafecito. Yo qué, me voy a... Imagínense, así me gusta el café. Primero, lo lleno de agua caliente, dejo que se caliente la taza, y luego la vacío y le vuelvo a echar agua hirviendo, para que esté bien caliente. Ángelo, ya saben, ya lo me hizo el cafecito. Bueno, él me hace el cafecito, la verdad que él me lo hace, pero, de verdad, hoy te quedó, que por eso te mereces que te haga de almorzar. ¿Ok? Y fíjate, te voy a hacer cena, porque mañana los del Black Friday quieren cena, y quieren chuletas, arroz, frijoles. Ajá. ¿Pero los dueños tú quieres o no puedes usar? No, hombre, los dueños también. Los dueños también. ¿Eh? Sí, Ángelo. No, sí, 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 sí. Ajá. Pues, no, no, sí. Ahí está. Había, le había puesto una cebollita allí, mis amores, guisando, y lo voy a quitar, pero se las voy a volver a agregar en un, en un ratito. Lo que quiero es que ya no, ya el aceite ya agarró el sabor de la cebolla. Va a ser como parecida a chiles rellenos. Porque estos jalapeños le van a dar muy buen sabor. ¡Ay, Dios mío, me están grabando! ¡Ay, qué hermosa! Saca mi hermosa, delgada, bonita, ¿ok? ¿Sí? Ahí está. Y voy a agregar allí el huevito, el queso, que ya tiene harina. Y lo vamos a poner ahí, como que lo vamos a capear, ¿ok? Ahí, primero. Listo. ¿Vas a querer quesito con huevo? Sí, mi amor. Miren, y me está grabando, mi niña. ¡Ay, qué hermosa! Dentro de poco vamos a transmitir, entonces, en Facebook y luego en TikTok también. Porque Adriel va a ser en TikTok y tú me vas a transmitir en Facebook, ¿sale? Gracias, mi amor. No, 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 es que yo tengo unos asistentes. ¡Ah! Mira cómo agarra la onda, ¿verdad? Ahí está. El último. Sí, tú eres mi bebé, mi amor. Sí. Forever, mi bebé. Ahí está. Mira nomás ahí. ¡Qué ricura! Ricura, pásame. Aquí está. Listo. Y le vamos a... Le vamos a dar la vueltecita. Ahí. ¿Cómo estoy saliendo? ¿Estoy saliendo bien, mi amor? Ok, gracias. Mándeme, amor. Sí. Ahí está. Estas son rebanadas de queso fresco. Así, cuadraditos. Ok. Ahora le voy a poner... El huevo. Todo el huevo. Es torta de huevo, ahogada, pero pues al estilo de Carmen Ochoa, ya saben. Ahí está. Listo. Y le voy a dar otro traguito al... ¡Mmm! Riquísima. Se la recomiendo. ¿Ok? Y le bajamos el fuego para que no nos vaya a quemar el huevito. Como que le cortamos. Ay, sí, como el otro día, ¿verdad? Ahí está. Es como queso capeado, pues, para que mejor me entiendan. Ahí. Listo. Y vamos a ir prendiéndole al comal para calentarnos unas tortillas, porque esto, esto no tarda nada, mis amores. Literal. ¿Ok? Ahí está. Ah, le agrego harina y le agrego maicena. ay mi amor miren mi amor, me saca la masa para que le haga tortillas y congelada la masa Eva Eva necesito que vengan a hacer las tortillas Eva como extraño a Eva como extraño a Eva ay no, que barbaridad así es la vida se nos fue para Texas ahí está huevito frito ahí está listo ay 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 y ya lo tenemos bien guisadito miren como pueden ver bien guisadito allí allí es donde le ponemos los chilitos comida pobre pero rica y le pongo la cebollita también ahí ahí está don Ángelo quiere tortillas hechas a mano y la salsita si le puse el ajo aquí si verdad ok y ahora la vamos a ponerle la salsita miren las de rancho si cocinan y ahí vas te casas con la de rancho no mi amor ni modas listo ahora sí te pasas Ángelo te pasas ahí está listo mis amores esta es una torta ahogada pero muy al estilo de Carmen Ochoa con esos chilitos fritos allí ay ahí pero no tenemos masa descongelada ¿verdad que no Ángelo? no ¿verdad? ni más seca si quieres te hago tortillas ¿cuánto tenemos al aire? 17 minutos y mira ya nomás de aquí dos minutitos que hierva y ya está así está bien pues es que está congelada la masa ¿sí? ay mis amores este platillo yo era me encanta miren miren nomás quesito es muy parecido con los chiles rellenos pero más light porque el comino lleva los chiles rellenos llevan comino llevan más mucho más trabajo ok qué rico dice Loira Valencia muy nutritivo queso y huevo las las tortillas las hará Don Ángelo ándale Ándale Almagy dice Almagy dice 2284 dice que tú harás las tortillas no atráetelas acá las calentamos ay Ángelo puras ideas tuyas ándale puras ideas tuyas abuelo dile primero las metí tantito al maico al horno de microondas y ve arrimando la mesa mi amor ve arrimando la mesa pues para todavía antojarlas más voy a calentar las tortillas ok ay no chicas es que estoy bien contenta mis amores qué creen les digo una cosa me desvelé hasta las 4 de la mañana pero terminé de editar el video de los milipanqueques el que hicimos ayer ya no más me falta agregarle la música y esta tarde se la subo o se lo subiré mañana a hoy lo subo hoy verdad ok ok ahí está eso sí tú me ayudas mi amor ok anda lleva estos trastes allí por favor mira nomás I help you thank you mi amor gracias you the best Mary you the best allí ajá oh my god lo de oh good job con las dos manos irá con las dos estás y estás 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 le ayudaste a esa mamá a lavar los trastes y cuando ella quiera ayudarte mi hija déjala déjala porque ese es el momento cuando ellas se enseñan cuando ellas quieren hacer ok tenía la otra ay ando buscando la otra palita y la mandé ay 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 miren nomás miren nomás miren nomás que rico que ricura mis amores este sencillito consomé y sazonador y si no consomé de pollo y salecita eh ya desean yo lo que diga me quedó bien sabroso vamos a ver si a ver si siento ándale, según se acerca a él, ¿verdad? ahí está, no, y estos chilitos ahí semicociditos, fritos no, 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 le va a dar pero, a ver, vamos a probar de sal a ver Angelo, pruébalo de sal porque el Angelo, ahí como ven él sabe también de sal ¿qué tal? ahí está se sabe chile relleno literal oye, se me hace que le voy a cambiar el nombre y le voy a poner ¿tienes flojera hacer chile rellenos? haz esta receta y te quitas el brete de chile rellenos porque yo así me levanté hoy, la que le dio el sabor, te apuesto fue la latita de de Paco, te apuesto no los no los quitomates enteros, pero estos colpidos, ok ok, ok, así le ponemos tráete los platos de amor ¿eh? no, allá en la mesa ah, sí, 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 pues de una poquito, sí, ya, ya ya nomás estoy calentando las las tortillas ahí están ahí están sí, voy a, por eso te dije que le pusieras almuerzo sencillito, les gustaría más recetas así sencillitas porque nosotros todos los días hacemos recetas así ¿saben qué les digo? cuando les dije que iba a hacer torta de huevo ay no, mamá, me dice la Dani toda la semana es más, le pedí 10 huevos y solamente había 7 huevos y es una cartera un cartón así de la que tiene dos carteras de huevo dice huevos con nopales huevos conejotes y luego ¿qué me dijiste? huevo con papas no, no renieguen hay gente ahorita en la guerra que ya quisieran esta comidita ya quisieran huevito no, no, no estamos diciendo nada las que comimos nuestros huevos por eso andamos bien agüebonados que mal, ¿honta los platos? no, este así no este hondo no hay huevos de salmán hay huevos de salmán sí puros huevos ellos creen que las escuchan hola, hola, hola hola, hola chapalita ay chapalita ay chapalita ya está papá ah no para acá no papi ey ¿ya acabaste de calentar la tortilla? ya, ya, ya ok sácame este bebé por favor para allá allá ahí está ahí está miren mis amores ¿no hay frijolitos huevos fritos ahora hijo? ¿a poco sí hay? ah, no te creo no te creo si hubiera frijolitos fritos vas a estar mejor contento ángelo no puede comer sin frijoles ¿no? ya le y luego uno se vuelve huevos y nadie lo quiere con los huevos sí, es cierto y le echan la culpa a uno pero es que uno come tantos huevos es eso ay no qué rico mira mi amor mira qué rico qué rico ¿verdad que sí? rico 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 mi amor sí el huevito ajá rico con chilito también con chilito ¿y tú Ángel? sí también sí 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 ay espero que no te salgan chiloso sí más recetas sencillas por favor ah bueno mis amores yo ustedes son miren ya les dije con ustedes todos sin ustedes nada sí y aquí está nos falta le voy a poner la mitad y la mitad acá también léelos ah pues sí es cierto a ver ahí te va tantito tú léeles a lo que es lo que soy dicen sí recetas más sencillas para los que trabajan todo el día saludos pati mario saludos hermosa familia buen provecho gracias ay mi amor a ver donde ay qué suerte pero más suerte encontrar a doña carmen ay qué linda saludos la otra también qué linda mary bendiciones este es tu plato mary mary sí este es tu plato mary ok ok con huevito digo con frijolitos también ok y mary quiere el chile más grande chile 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 y no 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 que no mi niña no quiere chile no quiere chile quiere chile mi amor bendiciones desde Costa Rica Jessica dice hi malolus kitchen con su buen chile qué sabroso así y me falta otro me falta otro plato para abrir para abrir ser tu plato doña carmen sí recetas más sencillas porque me operaron de la vesícula y estoy en casa necesito hacer recetas fáciles para mi esposo saludos desde Texas doña carmen bendiciones dice carmen muchas gracias 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 de todo corazón y si si les vamos a hacer recetas me había faltado ahí también me había faltado me había faltado si me escuchan ahí y listo le tanté pero bien bien ajá para adriel para adriel sí pero poquitos porque son para los niños ahí están miran está aquí el del chilote y quedó salsita mis amores la salsita toda también a ver salsita mi amor ya listo creo creo que si le podemos bajar un jitomate ah ya sé porque me salió mal la latita que le aventé de verdad vámonos como puede limpiar espérate pero amor ven cuando hace salsa en chile o aceite ahorita le digo después le queda toda todo le queda ahorita le voy a dar uno y se lo prendí de martita como yo le digo yo le digo yo le digo ahorita vámonos y vámonos almorzar mis amores porque por eso se llama almuerzo almuerzo ay les digo una cosa este a mí no sé por qué pero me encanta mira agárale aquí agárale por qué le voy a dar un pedacito de cebolla no es que yo con la cebolla aquí está miren vámonos ahora sí vámonos nam nam vamos mi amor yo voy a tomar mi café mi hijo ahorita me van a ver mis amores almorzar con ganas traes dos sodas amor yo no quiero soda yo voy a tomar mi cafecito y después agua mi cafecito porque está riquísimo ahí está y oye no tenemos mejor si volteamos al revés para acá verdad que sí aquí a ver arriba arriba sí gracias bebé este es tu plato mi bebé a ver le vamos a poner tortilla ajá tú come conmigo Dani o tú te sientas búscame sí ahí cuidada si está limpia la cámara mami si no ahí te va es la luz la luz la luz de la ventana verdad a ver le vamos a poner sus tortillas a mi bebé ven pues ven ven conmigo ven acá mi niño venga 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 chuve toma toma ay que rico ven ya ahorita y tráeme otro celular para arrimármelo aquí cerquita es para para leerles lo puedo recargar no 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 yo voy a la luz la luz y lo Gracias. 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 ¿Me escuchan mejor? Sí, dice que sí. Ya me escuchan. Mmm. 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 Papá. Ven. No, ni otro papá. Mmm. Mira, me recibió dos sopitas. ¿Y qué? ¿Qué tiene? Comió bien. Si le ruegas poquito, dame el plato. Ah, sí, 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 ya te entendí. O sea que si le rogamos, pásame el plato. Venga, mi niño. Ven, ven. Ven, ven. Ven. No, es bien. Muy bien. Ah. ¿Qué? No le gusta la cebolla. Papá, ayude. Ok. ¿Ya? Míralo. ¿Ya? ¿Ya? Míralo. No ya. ¿Me dice? O sea que no más. Ok. A ver si al ratito se lo va a comer el abuelo. ¿Eh? Mira. No, 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 no. No, papá. Esa es para... Adrián. Ve. Mira, ahí va para aquel lado. Está tan bueno pero estoy comiendo tan disagusto porque me quemé la lengua antes de... ¿Con el café? Pero en mi vida me había quemado así. ¿En serio? Ajá. ¿Y no le soplaste, mami? ¿Sí? ¿Qué? Ya que se quemó. Come el churro. Come el churro. ¿Qué? ¿Niñam? Ven aquí. Mira cómo se le ve el queso. Enseñales el quesito ahí en medio. Gordo. A mí la papa. Hey, gordo. El queso. Sí. El queso. Eso es lo que le da mis amores. Miren. Este quesito aquí. En medio también. Esta rebanada de queso. Vean al principio si me están viendo ya grabado. Ahí está todo lo que le puse. Literal es como comer chiles rellenos. Sin chile. Sí. Sin chile, ¿verdad? Chile relleno sin chile. Poblano. Mmm. Riquísimo. Y luego lo mojamos aquí. ¡Venga! 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 Nomás le quitamos unas cascaritas. Se las voy a quitar de una vez para no estar ahí quitándomelas luego. Sí. Se mira borroso. Se puso borroso para acá. ¿A poco sí? A ver. ¿Se escucha? Le estoy quitando la piel al chile. Afortunadamente no me salió enchiloso. Me salió riquísimo. ¿Esto está picoso este? El mío no. Está rico. ¿El tuyo está rico? Sí. Porque de los chiles rellenos te tocó bien enchiloso. Este está bien picoso me enchilé. ¿Te enchilaste? Está bien picoso. Pero mira. Ahí está. No, no, no queda. No, no, no queda. No, no, no queda. Estás como los niños. Te enchilaste. No, pues yo. Ya que te quiten un poquito lo picoso. Este... Cálale al jalapeño. Ese... Ya le quité las cáscaras. Se me olvidó. Dicen ya se ve mejor. ¿Qué haría nomás? ¿Qué haría a diferencia de esta torta? Pelar los chiles jalapeños para que no... Ahí no sientas la piel. Ahí está. Almorzando. ¿Se les antojó mis amores? A ver. ¿Por qué no saben los comentarios? Paraleles. A ver. Ay no. Ya se me antojó. Dice Patty Beard. ¿Ya se te antojó mi chula? Pues aviéntensela. 15 minutos. Literal. Literal en 15 minutos. Yo porque estaba grabando pero... Me atrevo a decir que hasta en 12 minutos. Miren nomás el quesito ahí. ¿Quieres? No. No. Come. yo ya le quité mi wifi quítale tu wifi para a lo mejor tantos celulares puede que sea eso ay no que rico no es por nada mis amores pero de verdad es que este quesito capeado allí esas cuadritos de queso fresco cual queso es mi preferido por ejemplo si lo compramos en ranch me gusta el queso mexicano si lo compro en walmart me gusta el de la morenita el de la morenita me encanta el fresco es el mexicano y el de para quesadillas es el don francisco no también hay don francisco no pero mis preferidos pues ah perdón pero yo sé que también obviamente don francisco también tiene su queso fresco y ya van a salir el de sábado gigante el queso el de sábado gigante el queso ya va a salir dice señora hermosa que le pone el chile nada o sea nada más si los aso les quito la semilla le meto queso huevo todo literal ahí te lleva mucho tiempo me entiendes te lleva mucho tiempo pero si tienes el tiempo hazlo este rellenar los chiles jalapeños después de asarlos le quitas toda la semilla le metes el queso luego harina luego el huevito pero como acá ya tengo bastante huevito y queso por eso es que los chiles rellenos no le no le pongo no lo relleno de nada y literal es como si estuvieras comiendo casi chiles rellenos se da ya abre 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 boca ah el juguito a la salsa el juguito de la salsa nomás le puse cuatro jitomates un pedazo de cebolla ajo y tantito sazonador y como una media cucharadita de sazonador yonix y luego le puse como una cucharita de consomé de pollo nada más bien sencillo nada de comino nada de eso más de que un ajo es que el sazonador ya tiene pimienta sal de mar cebolla cilantro ajo y pimiento todo tiene sí ajo y pimiento o sea ya tiene ya tiene el sazonador créeme no necesita más bebé tomó su teta no por eso me admira si no ha tomado su teta porque ya es hora de que de que comiera puede que le estén saliendo las muelas y por eso ande desganado ¿verdad mis amores? porque abriel es buenísimo 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 mira tu cobijita papi dice Dani nos vas a hacer video ese es el plan vamos a ver pero les dejé uno grabado anoche como anoche no me conecté se los dejé grabados ahí tengo dos vlogs dos últimos vlogs el jugo donde tienen los chiles jalapeños el juguito este es limón salsa soya y sazonador yonis ahí está frito los chiles salsa soya y el sazonador riquísimo perfecto donde te lo recomiendo en una carne asada definitivamente en una carne asada con esos chiles de ese estilo toreados y con su salsa soya no necesitas salsa ¿verdad? de molcajete ni nada ahora que si también tienes chance y te haces la salsa estilo molcajete otra cosa va a ser allí y hay varias preguntando eso del juguito ya les explicamos mis amores fácil y si no se quieren enchilar pueden hacer los chiles güeros 246 para que tú le sigas faltan ¿qué? como 15 minutos ¿no? sí en 15 minutos yo ya acabé ahí ¿sabe por qué ya con la última tortilla quedé bien lleno gracias por la receta está bien bueno ¿no? mira mi plato ¿cómo quedó? ahí tienen plática cerrada mi Luquini Ponce con esta con mi colega esta Malulus Kitchen saludos Malulus ay no ¿qué mi amor? ¿se dijo? o sea que vas a comer cuando tú quieras no cuando abuela te estaba ofreciendo no ya no ya no ya ¿ahora sí ya? ¿sabes cuándo lo noté? yo creo que tú querías sentarte con pa mira grábalo para que vean cómo querías sentarse yo creo que tú querías sentarte con pa no ya no ya no que ya pues ya ¿sabes cuándo lo noté que dejó de empezar a comer bien así? ayer que una señora vino con una niña chiquita lo miguel que se le quedaba viendo este canijo quedó enamorado de verdad de verdad ¿cómo dice esta enamorada Miguel? lo vas a ver qué rico oh si es la luz Dani ahorita que volteaste la cámara para con tu papá mira mira la diferencia el brillo ajá si es el brillo ok mis amores ya miraron la diferencia cuando Dani grabó ¿para de qué lado? así como así ¿cómo se ve? ¿cómo se ve? tengo cara de eat amor te molesto con un vasito de agua pero esa está no de la que les tenemos ahí a los oh pues que se molestaba si no de los que le tenemos ahí a la gente los o sea al tiempo al tiempo al tiempo en un vaso de la del galón saludos desde Guamuchil Sinaloa ahí está chiquita saludos gracias gracias ámbar dice que gracias por compartir las recetas si les gustó bien 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 mis amores esta fue casi ustedes saben en vivo y todo pero si les gusta se las puedo grabar el video editado para que lo vean en unos 5 o 6 minutos bien este rapidito este se los recomiendo hasta para que le echen lonche a sus esposos o si ustedes trabajan y quieren echar lonche para los dos gracias María Angulo están aprendiendo con mis pasteles también platícales por qué estás tan motivada estoy editando de hecho grávate para que te vean platícales cómo vendiste todos los se vendieron todos los mini pastelitos y ya de hecho en la mañana dejé hecho betún pero como me ocupaban acá vine y ya a ver si al rato terminó los pastelitos pero ya tengo betún hecho ya los vendiste todos te dije ya no los vendas y me dijo mi papá si es cierto me dijo aparta unos porque no vas a tener para vender mañana se te van a acabar y que se le acaban ya no uno para mañana y si se miran muy ricos los chiles en las ollas si la verdad están súper felices no y saben todo está bueno fritos recuerden primero los en el mismo aceite donde van a freír la torta de huevo y el queso allí mismo frían los chiles y fríanle poquita cebolla mis amores ese aceite que agarra el sabor de la cebolla y el sabor del chile frito mis amores se refleja en el sabor créanme hagan ese proceso y es más déjenme que para este no se los hago a hoy porque tengo tengo que cocinar hoy arroz frijoles y chuletas si no encuentro chuletas costillas lo bueno que les di dos opciones es en una tienda que se llama black friday platícale cómo es esa tienda si pues es donde compramos las cosas que ponen los viernes a 8 dólares los sábados a 6 los domingos a 4 los lunes a 2 dólares y al martes a 1 en miro con esos 50 centavos traen pales como las que las que si son puras pales pero pues obviamente sacan lo bueno para ellos y ya dejan lo demás pero si encuentran las cositas y si verdad pero todos los dueños y trabajadores allí pues van a querer comida verdad imagínense mis amores pero les digo una cosa lo que voy a hacer o sea me voy a buscar otros dos o tres y para cocinar como estilo para evento al mismo tiempo les doy a ustedes la idea para vender desde casa eventos en eventos familiares como ayer que te dije mami con tu con tu con Fari verdad ofrecele y mira como ahí con sus clientas y todo ahí se le fueron todos los pastelitos ay mi pepe hermoso es que trae lo de Spiderman si para y le hace señorita mami dicen abre boca que les gusta mi playera mary me la escogió en el rost es el chuki ya te llenaste no andan muy desganados para comer yo no ando desganada tanto huevo yo me llené ay no ay no oye ellas están tojadas con el juguito y yo todavía ay Adriel ya ay me clavo allí en la cadera mary cámate mary cámate mamá es que mete el chupón en mi bolsillo y si no puede me está empuje empuje hasta que lo hace mis amores esto fue almuerzo con ustedes y luego miren el de Angelo con su vicio que no lo cambia las mangonadas me resultaron muy buenas para vender gracias tiene muy buenos tips para vender y no es por nada mis amores los tips que vienen porque yo voy a vender la comida les digo una cosa quité la comida los fines de semana quité la comida los fines de semana y metí crepas pan o cakes churros y mini panqueques pero cada fin de semana voy a estar haciendo diferentes voy a tener los mini panqueques original y de chocolate esos dos y cada fin de semana voy a tener como como edición limitada nada más ese día ese fin de semana por ejemplo lo voy a hacer todos los viernes y lo voy a vender viernes sábado y domingo todo ese fin de semana y luego para el otro fin de semana otro estilo otro estilo porque voy a ir haciendo las recetas grabando era Dani grabando las recetas nuestra idea para luego después ponerlo todo en un bueno ya está empezado el catálogo ¿verdad? no catálogo el recetario amores de verdad si haremos envíos se los recomiendo y les vamos avisando a toda nuestra gente y ellas también ¿no? dale sobre todo los que están aquí en Estados Unidos ¿los envíos? para los envíos los que vienen aquí los que viven aquí a sus alrededores vas a estarle pueden recoger aquí en el local y también vamos a hacer una yarda viene sábado y domingo se puede porque en el garage ¿hoy tiene la fecha cuando va bien? no creo que dijo tu tía dijo que en una semana pero en una semana tú quieres hacerlo en una semana es el curso porque vayan anunciando y todo bien organizándose no pues ya está anunciando mi tía a ver que va a venir para acá con muchas cosas ajá pero los envíos déjame hablo con ella para decirle que en una semana es el curso y me gustaría ¿me entiendes? apoyarlas a ustedes ¿me entiendes? ayudarlas ayudarlas apoyarlas ¿me entiendes? muy bueno nosotros oye hizo otro video pero no me llega la mentira notificación ni del tuyo ah con razón me mandó fotos y fotos y me mandó el video que si ya lo vimos esta mañana ahí está se ve muy padre la ropa que enseñó tu tía ayer en su vivo será un éxito gracias Sandra Carmona muchas gracias les digo una cosa aquí estoy tratando de ser su inversionista con con Vero y con con Dani porque este este sobre todo aunque aunque ya en sus videos y todo la gente están llamándome víbora están llamando muchísimos nombres y todo nosotros ya dijimos pero la que nos está poniendo el dinero para invertir es mi mami ajá y a veces quisiera tener ganas de de contestarles a esas personas y decirle pues miren la víbora la que me entienden es la que está apoyando este proyecto me entienden todo porque quiero ver quiero demostrarles a Vero y a ella que se puede y no nomás a ellas a ustedes también Dani va muy bien va muy bien o sea es cierto o no mami verdad ya viste si yo no te digo en medio casi de estar grabando nosotros mami testéale a Fari ofrécele los pastelitos mami ofrécele y bla 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 tres veces se salió de estar y yo te esperé verdad con calma la esperé era video editado por eso al final casi a las 10 10-11 transmitimos lo de detrás de cámaras de mini panqueques verdad porque aquí es un apoyo mutuo y la verdad la gente no ve no lo ve o sea se van allí y no no vayas con esa víbora no viene conmigo viene con Dani más que nada vienen a apoyar a su sobrina y su sobrina la está apoyando porque no voy a apoyar yo también verdad pero no no hago caso ustedes ven no me molesta ustedes pueden ver en mí que estoy motivada a mí sus comentarios al contrario se les agradece a esas personas porque son vistas aunque comenten mal son vistas aunque me digan eso son vistas dice usted no haga caso de gente exacto ni 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 a la sí o sea yo no hago caso yo no hago caso de Brasil el gorrito sexy we para para comprar moldes y saborizantes cocina más con Sandy ay mi Sandy muchísimas gracias no estoy en este traté ahorita de fijar el comentario pero pero no me da reportar o bloquear mira me da reportar reportar o bloquear es porque no estoy en mi cuenta este no no estoy en mi cuenta no verdad no 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 estoy en mi cuenta porque si estuviera en mi cuenta me daría la opción de hacerlo pin tú sabes tú eres colega ahí está aún fuera contigo Carmen creo que las cosas entre familia a ver dice Victoria Quintana aún fuera contigo Carmen creo que creo que las cosas entre familia tienen que resolverse ustedes son hermanas y la gente lo que hable mis saludos para ustedes porque son las personas muy trabajadoras mira mira Victoria yo te voy a decir una cosa ustedes ni se dieron cuenta pero mis videos están si ustedes se fijan donde yo me defendí no existen ya esos videos sin embargo los de ella todavía están ¿me entiendes? pero fue yo hablé con una persona que está en Los Ángeles bueno les voy a decir quien acércame un poquito para acá para despedirme porque ya son las 3 y me tengo que ir ya son las 3 chequen ya son las 3 no no me quiero entretener tanto yo voy por las niñas ella que se quede para atender y tú para que sigas lo de los papeles y ya me voy a despedir ya y les digo mis amores hablé con un señor es el vendedor de de estos moldes los moldes peruamex ok que está en Los Ángeles y es un señor que el señor tiene 80 años 60 y me dice ah pero que se siente como de 60 eso si me lo dice y yo creo que si porque se trepa ay no 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 que barbaridad en se trepa en para bajar los moldes para bajar este todo lo que nos venden la bodega anda para ahí para acá que si parece de 60 bueno pero el punto es que yo hablé con ese señor y ese señor de vez en cuando le gusta meterse a mis videos y como que le salí ese video y me ha puesto una regañada pero la regañada de mi vida ni siquiera mi apá y mi mamá me pueden haber dado ese consejo me puede haber dado esas palabras que yo necesitaba Carmelita tú no ocupas defenderte de nadie porque en primer lugar mira hay alguien que lo mira y mira tu corazón por eso es que eres tan bendecida me dice una y la otra tú no ocupas darle explicaciones a tus seguidores porque tus seguidores saben miren el corazón y la humilde dice se te nota así que tú si quieres llegar lejos no pierdas tiempo en esas cosas lo amé literal lo amo ese señor lo miro como quisiera que hubiera sido mi papá aunque no me puedo quejar del papá que tengo me entienden pero o sea unas palabras que que me que ocupaba ese día ese día eliminé los videos los eliminé y dije muy cierto palabras sabias y con eso me despido con eso me despido mis amores porque son las 3.03 y me voy por las niñas de ahí me voy a ir a Sam's a comprar las chuletas y todo lo que voy a cocinar hoy mismo esta tarde para tenerles el almuerzo mañana a las personas súper fácil sencillas que las voy a hacer y se las quiero grabar tal vez les grabo tal vez les grabo detrás de cámaras pero también les quiero subir el video que ya tengo listo de los mini panqueques así que si no les grabo mañana mejor les subo el video de las chuletas o costillitas ahí les digo que hice al último ok muchísimas gracias de todo corazón me encantaría seguirlas leyendo de verdad miren gracias de todo corazón gracias por esas mariposas ay quien más me las iba a dar este malolos kitchen ya sé soy tu mariposa de barrio verdad pero ya les digo mis amores así que de mi parte fíjense bien de mi parte van a van a ver sabe que está saliendo en el envío sabe que está saliendo y trata de ser ir dame beso beso mira bachame te haces el rogar de mi parte mis amores de mi parte ustedes por qué creen que nosotros no hemos dado nada de versión ni nada ni de Dani del del papá aunque tenemos o sea les digo ahorita yo casi yo no no hablo nada con él ni nada antes hablábamos así en chat que los niños que aquí están para si quieres venir ya no más fácil y él sabe la última vez que me mandó decir de Dani y todo cosa que no tenía que ya eso era revelante no lo tenía que hacer y me así mis amores saben por qué porque estos chiquitines un día van a crecer un día van a crecer y este y y se van a dar cuenta de quién luchó por ellos quién se rajó la más por ellos quiénes nos rajamos la más por ellos porque son mi motivación ellos también ey y eso me sirvió gracias a ese señor de 80 años nosotros no y está esperando verlo porque lo miró de dos meses ajá y oh sí lo conoció de dos tres meses no esperes a que serán tres me dijo te lo dijo le dio muy buenos consejos a Dani por eso estamos así en relax calmadas así que las personas que vienen a estar así a estar picando eso y todo no van a hacer nada no van a no van a cambiar yo me quedo con esas palabras sabias que nos dio ese señor ok eso es todo Carmencita el resentimiento y sentimientos de viravisión hace mucho daño a animo beso le ayudará con su estado de salud se nota su buen entusiasmo así es Magda Gómez y se fijan sobre todo sobre todo me voy a proponer de aquí en adelante no cenar me entienden pueden que de un buen almuerzo así pero en la tarde va a ser un licuado y de picar fruta me entienden y yo sé que eso y el estar bien me va a bajar un poco el estrés y todo y voy a poder fluir la persona que yo soy la que yo era me entienden gracias de verdad muchísimas gracias me voy ahora si me voy porque me voy porque tengo que ir a recoger las 3.06 y este me toma gracias a Dios no me toma mucho este pero ya a las 3.15 más o menos salen las niñas ok así que estoy muy bien a tiempo y así no no llego tarde las admiramos más que siempre las amo mira ahí está que nos aman gracias por su opinión todos los videos que nos dan porque con ustedes todo y sin ellos Dani nada las amamos gracias nos vemos en el siguiente video tú les vas a hacer en vivo ah si terminamos contigo si no lo vamos a hacer el tiempo vamos a hacer el tiempo ok gracias mis amores bye gracias las amo bendiciones nos vemos en el siguiente video